Los que somos adictos a los tatuajes y a los videojuegos sentimos más empatía de la normal cuando vemos a un personaje en la pequeña pantalla con marcas en la piel. Ya sea protagonista, enemigo o personaje secundario, nos fascina ver y descubrir el porqué de ese tattoo, qué significa y qué aporta la personalidad del que lo lleva. Hoy vamos con un top diferente, uno que repasa los 7 mejores personajes con arte en la piel, los mejores tattoos que podemos observar con un mando entre las manos. Desde su primera aparición en Tekken 3, Jin Kazama se convirtió en el personaje principal de la saga de lucha por excelencia. El hijo de Kazuya Mishima luce en su brazo izquierdo un pequeño tribal. Marca que, sin embargo, no es un tatuaje, sino un signo que ni más ni menos el diablo dejó en su piel como signo del mal. Una marca que representa al gen diabólico que corre dentro de Jin. De hecho, el alter ego de Jin, llamado Devil Jin, es la transformación de este cuando deja salir ese mal que lleva dentro, transformando así también su tattoo. El pequeño tribal del brazo se mantiene, pero da paso a toda una sucesión de marcas por su cuerpo y también su rostro. Tatuaje mítico y de los más antiguos que aparecieron en esto de los videojuegos. El más pequeño, pero también el que reúne más en menos espacio y define todo lo que representa a Bioshock y lo que siente Jack, nuestro protagonista. Y es que, ¿qué mejor para representar el mundo de Rapture y lo que se siente al vivir en él que dos cadenas en las muñecas? Pues eso, tanto en tampoco. Genial metáfora hecha con tinta. Jason, el prota de Far Cry 3, poseía quizás el tattoo más original de todo el top. Pero no por su estilo artístico, sino por ser un tatuaje que a medida que progresaba en la aventura, crecía por medio de magia. Lo que empezaba siendo un pequeño brazalete tribal que le rodeaba el antebrazo, acaba siendo una gran pieza de estilo maori que le adorna y le da mayor velocidad y fuerza. Todo un acierto y una gran manera de mezclar el mundo de la tinta con el del videojuego. La heroína de los saltos imposibles es quizás uno de los protagonistas más recordados por llevar tatuajes. Y además cargados de simbolismo y de sentimiento. En su brazo lleva un mapa, un proyecto en el que estaba trabajando su madre cuando falleció. Por otro lado, la tinta en forma de sombra de sol del ojo derecho le recuerda a su primera carrera que completó. Ambos le dotan de gran carisma y carácter a la vez que la hacen mucho más humana. Dejar ver que lleva en la piel todo por lo que ha luchado la convierte en uno de los personajes mejores tatuados de todos. El detective que nos dio libertad para patrullar Hong Kong es, sin duda, el tío con más estilo en esto de llevar tatus. Podemos encontrar piezas como un dragón en un brazo, un águila en el pecho, mientras una serpiente recorre su tripa y en el brazo izquierdo luce el legendario Wang Yu, el dios de la guerra de China. En el antebrazo izquierdo, por su parte, tiene un tatuaje en memoria de su hermana fallecida, Mimi. De los mejores y más tatuados, con ese estilo japonés propio que tanto mola y que le viene de lujo al héroe de Sleeping Dogs. El segundo protagonista, o quizá celebre más recordado junto a Marcus Fenix de la saga original Gears of War. Dom destacaba por ser, dentro del grupo de guerreros implacables y de acero de la patrulla Plastalocust, el más humano. El que desprendía tristeza y dejaba ver su amor incondicional a su desaparecida mujer. Su cometido era encontrarla costará lo que costará. Un corazón, junto a un pergamino con su nombre, adornaban el brazo del héroe. Tattoo que tuvo que renovar añadiendo la figura de una mujer con dos alas, convirtiéndole a ser un ángel, después de su fallecimiento casi al final de Gears of War 2. Otro tatuaje con una gran carga emocional, que unía a Dom a su esposa para siempre. Si eres de los que se enamoró de la última aventura de Kratos, seguro que también te enamoraste de alguno de sus nuevos personajes. Y aquí tenemos a uno de ellos. Antagonista de la historia, enemigo principal del juego, Baldur nos enseña desde el minuto 1 en el que aparece todo su cuerpo lleno de tatuajes. Tatuajes crípticos, llenos de signos rúnicos, dibujos de la mitología nórdica y símbolos que nos cuentan quién es Baldur. Con secretos y matices, interpretaciones y lecturas posibles, los tatuajes de Baldur son tan impactantes y extraños como él, pero que dotan de carisma a un villano que tiene un gran impacto en la aventura. Estos son los personajes con mejores tatuajes y mejor tatuados en mi opinión, pero me he dejado muchos fuera. Si veo que el vídeo tiene apoyo, quizás haya segunda parte. Como siempre, comenta y dime a los que eches en falta. Suscríbete y deja tu like si te ha gustado el top, y sígueme en las redes sociales que las tienes abajo en la descripción del vídeo. Un saludo a todos, de parte de Bicho14. Un saludo a todos, de parte de Bicho14.